Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Soy Jan Sandoval y estamos ya listos para comenzar con el horóscopo de hoy, día martes. Día del planeta Marte. Tú ya sabes, el señor de la guerra, de la sangre, de la acción, del sexo. Es un día muy pasional también por la energía de Marte. Puedes prender una vela de color rojo para atraer esta energía, pero si de por sí ya estás alterado, mejor no la prendas. No vaya a ser que te conduzca a la violencia o un acto un poco precipitado porque es la energía propia del planeta. Atención con el primer signo del zodíaco regido casualmente por la energía de Marte. Aries te exigen un dinero, un pago pendiente. De repente tú no tienes para poder solventar este tema y tienes que esperar un poco más. Es un día de lentitud con respecto a los temas económicos y con respecto a los temas profesionales y avances laborales. No te cierres en tus ideas. Puedes perder otras opciones por sentir que lo que tienes es lo que más vale. Hay cosas que debes de buscar. En temas afectivos hay una predisposición al pleito, hay una predisposición al conflicto por cerrarte en tus ideas y por pensar o creer que lo que tú pienses y crees es lo correcto y te puedes estar equivocando. El número de suerte es el número 12. Seguimos con el signo de Tauro. Tauro hay una amistad, hay una persona dentro de tu entorno laboral que de repente en vez de hacerte crecer y abrirte los canales está bloqueando tu mente y iránote de información incorrecta. Mucho cuidado con el asesoramiento que tengas el día de hoy. Si no abres tu mente, si no cambias tu manera de pensar y te sigues cerrando en ideas negativas, puedes cometer errores en lo laboral. Cuidado con ello. Y en cuestión a la parte sentimental, más que sentimental, te acompaña un vínculo social muy positivo. Mira que recién estamos empezando la semana y puedes asistir a algún evento, verte rodeado de gente agradable y así conocer a alguien más, a alguien muy importante. Número de suerte el 3. Seguimos con el signo de Géminis. Géminis, este va a ser un día para evaluar muy bien tu situación económica y específicamente la actitud que tiene una persona con respecto a temas profesionales o financieros que tengan que ver contigo. Alguien te puede estar adeudando un dinero, alguien de repente te hace una propuesta financiera muy importante en lo aparente y de repente al final no es lo correcto. Entonces fíjate muy bien las tentativas que tengas con respecto a lo financiero, no te conviene arriesgar. En temas sentimentales hay algo que está en tu mente que no te genera tranquilidad. Hoy tienes que evitar que tus pensamientos sean en extremos negativos. No sobredimensiones las situaciones y escucha con atención lo que te tenga que decir esa persona. No pienses cosas negativas, no te dejes llevar por el pensamiento. Número de suerte el 9. Seguimos con el signo de cáncer. Cáncer vas a tratar de manejar una situación a pesar de que surjan obstáculos. Si tú fuerzas las situaciones no te va a funcionar, no vas a lograr los resultados que tú quieres. Es el momento preciso para paralizar un poco tus acciones y tus estrategias y esperar un poco. La paciencia va a ser lo más importante en forzar las situaciones. Con respecto a la parte sentimental, dos situaciones en el camino, una indecisión en tu interior. Con respecto al pleno sentimental, evalúa bien la decisión que tengas que tomar. Número de suerte es el número 6. Hemos finalizado con estos signos. Tú ya sabes que puedes comunicarte conmigo al 4728244 y al 4450340 también para una consulta personal. Regresamos con el siguiente bloque de los signos.